Regalo para todos Si tenemos más adelante regalo para todos Pero vamos a poner la música Y la competencia de baile Aquí en las 4 villas Se vienen los mejores artistas Del baile a concagua Bueno, gracias por la oportunidad que me dieron De venir a cantar para acá Vídeos hermanos, gracias a todos No, ya estamos pegados Solo falta ir los montes Para todos ustedes Dame experiencias, compañeros ¿Te gustó? Hermano, me gustó mucho Me encanta ser más vecinales La gente se juzga y todo Y esa es la decisión Y nada, pues muchas gracias por estar La verdad es que es genial Porque tú llegáis ahora a otro ambiente Muchos niñitos y mucha gente también Y todo tranquilo No como la gente lo pinta Gracias por la energía Por todo lo que hicieron Por todo lo que hicieron ¡Todo lo que hicieron!